...y temas que están en la opinión pública desde hace algunos días. Con mucho gusto vamos a recibir a partir de ahora a Robert Parrado, experto en temas de seguridad y en particular en este caso asesor del partido de la gente. Para hablar un poco de poner el foco en lo que puede ser el corrimiento del delito generado en Brasil producto de las medidas que pueda llegar a tomar el presidente electo Jair Bolsonaro que anunció mano dura con la delincuencia, exhorta a la población a armarse y además también en algún mensaje fue claro decir aquel policía que ultime a un delincuente debería ser condecorado. Entonces se estiman por parte de unos expertos que en la frontera con Brasil puede haber corrimiento delito para nuestro país. Se lo preguntamos ya mismo entonces. Robert Parrado, bienvenido. Gracias por la invitación como siempre. Sí, el análisis que hicimos, digo, cada uno lo hace desde su materia, ¿no? Los economistas están trabajando el tema a nivel político, lo están analizando. Bueno, a nosotros nos tocó con nuestro equipo analizar el fenómeno de los rebotes que va a ser el ajuste en materia de seguridad pública del lado brasilero con medidas que van a ser muy intensas de acuerdo a los dichos de Bolsonaro fortaleciendo a la policía de Brasil y fortaleciendo al ejército en las fronteras. O sea, dándole a cada uno su rol pero en forma muy intensa. En Uruguay ya hubo corrimiento, digo, es algo que venimos planteando hace mucho tiempo. Digo, cuando en la Ciudad Vieja, por ejemplo, se pusieron las cámaras, el delincuente cambia la modalidad. O sea, cambia la modalidad delictiva y a su vez se cambia de zona. Por lo tanto, hasta se pierde, entre comillas, experiencia criminal. ¿Por qué no va a pasar pasando la frontera? Es obvio que esto te demuestra que de alguna manera si nos dicen que los chilenos vinieron a Uruguay a explotar cajeros, el tema de los punguistas históricamente. Bueno, dijimos, bueno, esto hay que ponerlo con un estilo que últimamente hemos incorporado que es más que nada advertir. O sea, ya no solo plantearlo, sino dejarlo como una advertencia, trabajarlo y dar algunas soluciones que venimos planteando hace tiempo. Hemos recorrido la frontera y uno lo que ha encontrado es que no solo son porosas, a veces son puertas abiertas. Yo que se pasa a Río Branco, pasás. Hemos hecho esa experiencia, ¿no? Hay algún periodista, Antonio Ladra, que pasó con un arma y de vuelta. Nosotros pasamos con niños, con nuestros hijos. Incluso en su momento, con una persona que se desempeñaba de fiscal, hicimos la experiencia con su hijo pequeño y el mío. Fuimos y vinimos tres, cuatro veces, o sea, perfectamente te lo podías haber llevado. Ese tipo de cosas hay que mejorarlas. Pero en este tema va a ser mucho más grave, porque el delincuente, el que está en un nivel muy alto, no nos quedemos solo con el primer comando capital y otros, por ahí van a dar su lucha desde otro lugar para seguir cometiendo delitos en Brasil. Pero va a haber hasta delincuentes comunes que van a empezar a cruzar. No van a venir en un ómnibus con un cartel que diga, somos delincuentes, venimos a Uruguay. Van a entrar caminando por la frontera, van a venir con documentos normales, van a pasar, se van a instalar, y nos van a dar hasta un modelo distinto de experiencia delictiva. Van a captar. Y a medida que empiecen a caer presos, también en las cárceles se va a agravar. Entonces, eso merece tener un nivel de análisis a nivel de las autoridades que a mí me parece que venimos rezagados. Es muy importante lo que dice, porque ya hemos visto, como usted explicaba recién, personas de nacionalidad chilena detrás del tema de cajeros. Exacto. Vimos también, por ejemplo, una organización mexicana en el verano esteño con el robo de una joyería. ¿Esto es una realidad? Es un hecho que es incontrastable. ¿Qué se puede hacer? Porque además se está pidiendo por parte de las autoridades del Ministerio del Interior mayor colaboración internacional como una necesidad fundamental en este combate al delito. ¿Qué medida ve usted que sería urgente? Mirá, a nivel internacional todos los apoyos son saludables, pero nosotros le tenemos que marcar un poco la lógica de trabajo a quien tiene la obligación de hacerlo. A nosotros, ciudadanos, nos debemos preocupar. El que se tiene que ocupar es el que le toca estar en el gobierno en el turno que sea. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, Rocha tiene 500 policías. Si alguien cree que 500 policías es mucho, está durmiendo la siesta, porque lo tenés que vivir en tres, sacarle licencias por enfermedad, problemas de violencia doméstica, maternidad. Te quedan un tercio de 500 repartidos en todo el departamento. 33, que tiene contacto con la frontera, está muy cercano, está en cerca de 360. Hay que pensar, bueno, ¿qué personal vamos a destinar a los departamentos de frontera? Nosotros lo que estamos proponiendo concretamente es crear un dispositivo institucional que atienda las fronteras con una lógica de funcionamiento policial, pero no policial porque esté en el Ministerio del Interior, sino con desempeño policial. O sea, como puede tener de repente salud pública en materia policíaca en salud o la intendencia en inspección. Cabeza de inmigración, cabeza de aduana, cabeza de salud pública, cabeza militar, cabeza policial, pero en formación para atacar. Trata, tráfico de órganos, contrabando, cruces de armas. Tenés de todo en la frontera, pero lo tenés que entender. Retomamos la charla con nuestro invitado, con Robert Parrado, que estaba explicando algunos detalles importantes de la estrategia a desarrollar para evitar el tema por el que lo invocamos. Un corrimiento del delito, ¿no? Un corrimiento del delito, exactamente, por las medidas que estaría tomando Bolsonaro al momento de asumir ahora en enero. Sin duda, que además nosotros vamos a estar en campaña electoral, por lo tanto va a haber mucha gente distraída en sus tareas o gente nueva cumpliendo nuevas tareas que de alguna forma también genera impacto en la forma de resolver. Y te agrego algo, no solo corrimiento, incremento el delito en Uruguay. Porque te corre, aumenta. ¿Usted lo da como un hecho? ¿Va a haber necesariamente un incremento? Sí, sí, sin duda creo que es algo que se va a dar por razones obvias, porque el delincuente funciona así. La cabeza del delincuente es, busca un manto de seguridad para lograr lo más grave, que lo maten, lo segundo, cumplir con el objetivo criminal. Entonces lo que busca el delincuente es lograr el objetivo. Acá cuando se sacó el dinero de las calles, ¿qué pasó? El delincuente buscó otro tipo de espacio, por ejemplo, atacar remesas, los cajeros. O sea, empieza como a haber un proceso de aprendizajes y de acercamientos entre distintos actores, que se da de mil maneras, pero el delincuente va a ser delincuente y va a seguir haciéndolo. Entonces no importa, las fronteras no nos paran. Tenemos que trabajar fuertemente para filtrar y minimizar ese impacto. ¿Usted cree que igual sigue habiendo un problema en el tema de leyes en nuestro país, de penas? ¿Qué pasa con esa situación? Más allá de la cantidad de efectivos del que usted también dijo no son suficientes, por lo menos en lo que tiene que ver con la frontera. Sin duda. ¿Pero qué pasa también con...? No, a nivel nacional tenemos un problema de cantidad versus calidad, que es un tema para debatir largamente. Los números además son opacos, porque el ministerio en eso no es transparente. Digo, el ministro... A ver, por ejemplo, la promesa electoral del 30% de bajar en temas de rapiñas, el ministro hace unos días dijo, podemos lograr algo, pero no tengo claro, pero la promesa capaz que se cumple, pero no. A mí me gustaría que el ministro del Interior nos dijera claramente cuántas rapiñas tiene que bajar para cumplir con la promesa electoral. No lo dice porque no puede, porque es imposible. Yo le digo al ministro directamente que nosotros lo estudiamos, pero lo estudiamos científicamente, ¿no? Los datos que se precisarían más o menos juntar a todos los rapiñeros del país, convencerlos y decirles, muchachos, durante un semestre, ¿se animan a no rapiñar para cumplir con la promesa electoral? Mirá cómo te lo digo para que veas lo difícil que es cumplir con eso. Cuando nos referimos a las normas, ahí comparto contigo, el delincuente también ve que es frágil Uruguay y permite que te vengas, porque además hay muchas cosas que acá en Uruguay, por más que el fiscal de corte nos dice, bueno, se formalizó más gente que incluso con el modelo anterior, pero lo que no nos dice es que le están haciendo mancha al delincuente más o menos en alguna instancia con los fiscales y a nivel judicial, porque se están yendo o se van con penas que son casi que graciosas. Entonces, nosotros lo que precisamos es que el delincuente entienda que no se debe delinquir. Ese es el tema. El delincuente va a venir sabiendo que tiene ventajas acá. Ahora, entonces, en ese sentido, las medidas propuestas por Bolsonaro, ¿pueden ser efectivas para Brasil? Son muy parecidas a las que se han planteado acá. ¿Las que plantean ustedes? A las que se plantean en Uruguay por el espectro político. Por ejemplo, Bolsonaro tiene una particularidad. Si uno mira el discurso y su contenido, por ahí vos tenés discrepacias en la forma de plantearlo. Pero, a ver, él planteó el tema de la baja de la imputabilidad, más o menos porque él dice que hay que bajar la edad, que nosotros compartimos y lo defendimos intensamente. Más allá de las contradicciones de las propias autoridades. Por ejemplo, hay un tuit de Unicom que dice se detuvo a una mujer de 17 años. Pero yo me acuerdo cuando defendía el plebiscito a favor de la baja, nos decían que no querían niños en las cárceles. Y en niños te entraba el de 17 años con 364 días, 23 horas y 59 minutos. O sea, es como que a veces hay un juego en eso en función de quién lo dice, cómo lo dice y a qué voy. Perdón que acoto algo, pero esa persona de 17 años que mató a una mujer a la salida de su trabajo, ¿verdad? Por robarle la cartera. Tres años y medio. Tres años de cárcel. No, no, es muy fuerte. Tres años de cárcel, nada más. Ahí es donde uno se cuestiona la mirada que tenemos en política criminal. Si podés poner cinco, ponele cinco. Pero si fueran cinco, si fueran cinco. No es suficiente, pero es lo que tenés. Porque con 22 años lo tenemos entre nosotros todavía. ¿De quitó la vida a una mujer por robarle una cartera? Lo tenemos que modificar y se está trabajando. ¿Deberían ser mínimo en ese tipo de delitos, siendo menor de edad, capaz que 15? Claro, pero con 22 años, después de haber estado cinco años preso, es nada. Y al contrario, hoy en día todos sabemos que la cárcel corrompe más. No ayuda. Salvo alguna honrosa excepción. La cárcel corrompe más. Cuando te dicen primarios, es lo que aprendí yo trabajando con delincuentes, digo, dentro de las cárceles, en propuestas de rehabilitación, incluso había una persona que es Wilson Brun, lo puedo nombrar porque es una persona que ha trabajado mucho en este tema a nivel de la sociedad civil. Cuando íbamos al juzgado a valorar gente que estaba por caer presa, que estaba al borde del abismo, ¿no? O sea, era su libertad o la prisión. Nunca son culpables, siempre son inocentes y tratan de zafar, como dicen ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que él, con muchos antecedentes, con una vida delictiva compleja y hoy un gran tipo que pudo salir de esa ruta, le decía, dale, no me mientas. En esta no tenés nada que ver, te la creo. Y las siete que no te agarraron, y las ocho que no te agarraron. Cuando un fiscal nos dice, no tenía antecedentes, hay que pensar que está en una ruta criminal, que nosotros tenemos que trabajar para evitar que se sigan dando esos hechos. Cuando uno habla de tolerancia cero es, no te metas en la ruta del crimen, la sanción va a ser importante. Después veremos cómo, medidas sustitutivas, socioeducativas, pagar tres, cuatro horas en un lugar que vos sientas al rigor, digo, que se trata de una cárcel por más que sea más digna. Esas son las cosas que hay que entender. Y yo creo que ahí tenemos un problema de definición de política criminal en Uruguay. Es muy romántico, es muy utópico, y es de bancar mucho soñando con la rehabilitación y soñando con la reinserción. Cuando hay poca rehabilitación en las cárceles, vamos a remitirnos al comisionado parlamentario, nada más que ha dicho mil veces, mil historias, este y el anterior. Entonces uno dice, bueno, vamos a trabajar en serio, vamos a ponerle onda, después qué dice Bolsonaro, vamos a respaldar a la policía, lo estamos diciendo todos. Un artillo fácil y armarse a la sociedad civil. Yo estoy de acuerdo que la sociedad civil se arme, dentro de las normas. Yo soy oficial de policía en retiro, esta administración nos limitó el porte de arma. A los buenos nos quitó las armas. O sea, tenés que hacer exactamente lo que cualquier ciudadano. Y no sé si sabe Bonomi, que uno también fue amenazado en su momento. O vale solo para los que están ahora, las amenazas capaz que no se olvidan en el tiempo. Son esas cosas que son muy locas. Usted fue amenazado. Uf, sí, más de una vez en la carrera por procedimientos importantes. Pero digo, esas cosas son y hay que trabajarlas. Entonces uno, bárbaro, uno tiene otras herramientas como para defenderse. Pero digo, a lo que voy es, tenemos que trabajar intensamente en una mirada más amplia. Después Bolsonaro dice, hay que premiar. Y claro que hay que premiar al policía que cumple bien con su tarea, pero tenemos que acompañarlo hasta su última morada, cuando pierden la vida defendiendo la seguridad pública, aún siendo un 223. ¿Por qué? Porque estaba haciendo tarea de seguridad pública, por más que sea una falta sancionable. Esas cosas la autoridad no lo hizo. Y creo que Bolsonaro lo que tiene, y lo tiene por una mirada distinta. Por haber tenido una formación diferencial, que algunos le critican un montón de cosas, que vos podés después seguirlo en su ruta como presidente y ver qué hay. Yo le envié un mensaje de salutación a él y al senador Olimpio. Yo por ser oficial en retiro, perfectamente tengo la capacidad de decir, yo le puedo hacer un saludo afectuoso, que es como se honra a un policía, un militar, en el ida y vuelta de saludo formal. Pero es porque hay un compromiso con quienes cumplen con la función pública, nada menos ofrendando su vida. Entonces el policía que cumple con su deber, no gatillo fácil, cumplió con su deber. Acá han habido sindicalistas policiales que han planteado disparar por la espalda. Y es por falta de formación y capacitación. ¿Por qué? Si vas corriendo a un delincuente, y el delincuente tiene un arma y dispara a tu línea de tiro o a la línea de tiro de un tercero, o sea que puede matar a un tercero o matarte a ti, tú en el cumplimiento a tu deber le podés disparar y vas a ir al juez y vas a decir, yo cumplí con mi deber. Ahora, cuando los policías no tienen la formación adecuada, la capacitación permanente adecuada, no son seleccionados adecuadamente, empezás a tener debilidades en la función. Eso es lo que tenemos que prolegiar, enderezar y trabajar. Esto es hacerlo con argumentos. Y ahí están las dificultades. No dice nada extraordinario Bolsonaro, legítima defensa presunta, se dice en Uruguay, lo que Bolsonaro está planteando. Y se ha planteado por el Partido Nacional. Entonces uno dice, yo estoy de acuerdo, pero quiero capacitar a mi policía, quiero tener a mi policía bien formada para evitar excesos o errores, como el caso de la policía que mata a un ciudadano brasilero que estaba por irse del país y había venido a hacer un día de descanso, una bala amiga sería, como se dice habitualmente, porque fue un policía. Farrado, ya las encuestas anuncian que la preocupación máxima de los uruguayos es la seguridad y que ese va a ser el tema prioridad uno en la campaña. ¿Cree que es posible, más allá del gobierno que llegue, revertir esta situación que la gente manifiesta como por encima de lo económico, por encima de la educación? Con una mano bien firme. ¿A corto plazo ver un cambio que la gente pueda realmente percibir? Se puede ver con una dinámica de trabajo que a mí me gusta llamarle ritmo-ritmo, o sea, exponerle desde el ministro hasta el último de los policías, al más humilde que recién ingresó, con ritmo de trabajo. No como hemos visto en los últimos tiempos, como le llamaba yo en algún momento, árboles azules. O sea, que están parados, quietos, distraídos, con celular, portando el uniforme en forma inadecuada, con las manos dentro de los chalecos, con la vara, en vez de llevarla a la cintura cruzada dentro del chaleco. Todo eso que nadie está controlando, vos lo tenés que controlar, porque implica una mirada hacia el afuera y una atención. Cuidado para él y cuidado para los terceros. Normas que hay que mejorar, libertades que hay que manejar. Ahora el 13 y el 14 está Giuliani, que viene ya con las propuestas. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional para sumar elementos a lo que ellos nos proponen. Giuliani, exalcalde de Nueva York, tolerancia cero. Tolerancia cero y se trabajaron ahí un montón de medidas que son muy importantes. A modo de ejemplo, si yo te pregunto, ¿hay escuelas de investigadores en Uruguay? Uno pensaría que sí. Vos decís, bueno, tenés investigaciones, tenés detectives, tenés jerarcas de investigaciones. Todo fue empírico. Y lo digo con propiedad porque uno hizo la misma carrera. Entonces uno dice, no tenés la formación. No deberíamos tener una escuela de investigadores en Uruguay para fiscales también. O el fiscal es experto en investigación. No, y lo demostraron con el evento de San Luis. El forense no tenía técnico radiólogo, médico radiólogo, y se olvidó que históricamente el cuerpo del fallecido se hacía manualmente y se llegaba al mismo resultado sin tener el técnico radiólogo. Pero que la persona que actuó de fiscal no sabía... Bueno, entonces tiene un problema de formación. Después tuvieron que exhumar. Después el juez lo deja en libertad con toda la razón porque vos tenés que unir arma con bala. Esas cosas no pueden pasar. Eso habla que en la Facultad de Derecho no te van a enseñar a investigar. Entonces un fiscal, fiscal de corte incluido, lo aprendés por experiencia. Era juez y aprendiste un poco más. Los fiscales están haciendo camino al andar. Mirá que hay mucho, muchísimo para hacer. Pero ¿sabés qué es lo importante? Conocer para reconocer. Que haya argumentos en el ida y vuelta. Y acá uno lo hace porque está en los medios mucho y tengo la confianza como para planteárselos. Pero ¿saben lo que falta habitualmente? La re-pregunta. O sea, cuando Bonomi nos dice determinadas cosas habría que automáticamente hacer la re-pregunta. Cuando se nos dice que estamos blindados contra el terrorismo, decir, bueno, ¿cómo? ¿Cuáles son los dispositivos? ¿Qué están haciendo? No nos pueden contestar. No, eso es reservado, vamos a ver. Si no, no lo digas. Son esas cosas que el ciudadano tiene que tener para desempeñarse adecuadamente. Parrago, muchísimas gracias por estos minutos. Un tema que nos involucra a todos y nos interesa y preocupa a todos, el de la seguridad. Y como decía Sole, estará en el tapete en esta campaña electoral. Sí, ahora sumale a nuestro contexto esto que él anuncia como inevitable, que es el corrimiento del delito de Brasil hacia los países fronterizos. Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Gracias.